¡Suscríbete al canal! 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 recomendaciones no tener grupos de más de 10 personas juntos y tratar de estar ahí con menos tiempo posible. Por último, tener los contactos cercanos. Los latinos somos muy cálidos en nuestro trato, somos muy amantes de los besos, los abrazos, el contacto físico. Entonces esas son situaciones de riesgo que nos exponen a contagiarnos. Entonces por eso ya tenemos el saludo a distancia y el evitar tocarnos. Pueden ustedes utilizar todas las partes que tenemos de gadgets, de computadora, de celulares para tratar todos los asuntos sociales y evitar el contacto cercano de las personas porque eso también nos pone vulnerables. Y al momento de evitar estas tres C, los espacios cerrados, los lugares concurridos y los contactos cercanos de la gente, estamos contribuyendo a que la pandemia se vaya frenando y que salgamos adelante de esta situación tan fea. Muchas gracias y si gustan compartirlo, adelante. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Lino que nos acompañó el día de ayer y como yo se los dije, ese video, la versión larga, está en la página Estamos Unidos US donde responde un chorro de preguntas prácticas de cómo seguirse protegiendo. Y recuerden, evitar las tres Cs. Es un ejercicio muy fácil, está muy didáctico eso de evitar las tres Cs. Para todos aquellos que quieran recorrer una vez más, es evitar los espacios cerrados, los lugares concurridos y los contactos cercanos. Y lo que yo les quiero decir es que, bueno, habrá ocasiones donde es inevitable hacer algo de esto, especialmente si ustedes ya están trabajando fuera de casa. Lo que yo les voy a sugerir es que entonces lo hagan protegiéndose adecuadamente. Ya vieron cómo el doctor Lino nos explicó, hay que ponerse el cubrebocas y, por supuesto, ya saben ustedes, el lavado de manos y también traer un sanitas, un puré, ¿cómo se llama? ¿No? Para las manos. Nunca puedo decir bien esa palabra. Y lo otro, que me quedó clarísimo esta plática que tuvimos con el doctor Lino el día ayer, no tocarse la cara. A veces pensamos que porque si ya traemos los guantes, ya pues ya estoy libre. No, es muy importante que recuerden no tocarse la cara. Lo comentamos él y yo fuera de cámara el otro día y pues resulta que uno como ser humano se toca la cara entre 10 o 15 veces, mínimo, en una hora. Imagínense ustedes la probabilidad de estarse tocando la cara en una hora. Entonces, si a veces salen ustedes a la calle, pues es como a veces algo tan inconsciente. Entonces, por eso pongan mucha atención a no tocarse la cara. Tengo aquí varia información. Tengo que estar checando aquí todo lo que les voy a estar compartiendo. Entonces, bueno, sean un poquito pacientes conmigo aquí en lo que reviso toda la información. Quiero yo mostrarles esta hoja informativa porque, pues, bueno, hay muchas fuentes de información a las que podemos acudir y yo les sugeriría que, pues, se tomen un momentito de hacerlo porque a veces, como yo lo comenté en un principio, la información que nos llega no es la información de primera mano. Bueno, esta información que ustedes pueden encontrar en estas ligas que yo les voy a proporcionar es información donde pueden, pues, tener, Laura, sí, que la certeza de que es información fidedigna de primera fuente. Y, pues, por ejemplo, tenemos aquí esta página que habla de las estadísticas y es un tema que, pues, es muy relevante para los latinos aquí en Milwaukee porque los números, pues, no creen que son muy alentadores. Pueden ustedes más o menos ver esta gráfica donde la barra más alta en esta gráfica es el número de casos de COVID-19 en los latinos. 3,514 casos en la población latina en comparación a 2,719 en la aprobación áfricoamericana y 1,898 en la población blanca, bueno, además de otras poblaciones. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta, esta gráfica habla claramente del gran número de casos en la comunidad latina, por lo cual es muy importante que si somos latinos compartamos esta información porque lo que más nos importa es que podamos seguir evitando los contagios y para eso la única forma de hacerlo es concientizándonos de la importancia de utilizar el cubrebocas, no tocarnos la cara y de protegernos. Así como esa información la pueden encontrar en esa liga, que, pues, más tarde les voy a proporcionar ya en los comentarios, tenemos también otra página, pues, que puede ser de mucha información general, también establecida por el condado de Milwaukee. Y, pues, aquí estoy queriendo más o menos mostrar lo que pueden encontrar ustedes ahí de una manera muy sencilla, ¿verdad? Pero, pues, ustedes pueden obviamente entrar y con más calma revisar toda la información que pueden encontrar ahí. Esta página es, digamos, la que le da sede a esta campaña de Stay Safe Milwaukee o Cuídense Milwaukee. Es donde van a encontrar información relacionada con este tema y donde podrán encontrar preguntas frecuentemente preguntadas. Ahora, en esta página la mayoría de la información está en inglés. Por lo que yo les sugiero que, pues, para aquellos que quieran encontrar información en español, pueden revisar otra página que la ciudad de Milwaukee también ha establecido. Y, como yo les dije, les voy a dejar los links en los comentarios más tardecito ya cuando termine el programa. Pero está esta otra página que se llama Coronavirus Español. Esa página definitivamente está excelente porque tiene mucha información y toda esta información está en español. Tengo por aquí nada más, ahora sí que un ejemplo breve para que puedan ustedes darse cuenta de la gran cantidad de información y todo está en español. Esta página en particular tiene, por ejemplo, los lugares de prueba donde se pueden hacer los exámenes y los chequeos para aquellos que tengan síntomas o hayan estado cerca de alguien que ha sido contagiado. Entonces, algo súper importante para aquellos que quieran checarlo. Está el mapa de los sitios de prueba de COVID-19. Y, pues, además también aquí se están estableciendo las políticas que se han ido tomando en cuanto a la reapertura. Y, pues, vale mucho la pena que esta página que está completamente en español sea revisada por todos ustedes. Como se los dije, pues, los links van a estar en los comentarios para que puedan entrar directamente a la página. Y por aquí también tenemos otra liga, a otra página importante, que es la Clínica 16. Para todos aquellos que vivimos en Milwaukee sabemos de la gran labor que la Clínica 16 hace por los latinos en esta ciudad hermosa. Y, pues, ellos continúan esa labor verdaderamente que tienen todo mi respeto y toda mi admiración porque es una labor excelente en todos los sentidos, una gran forma de comunicarse y una gran manera de difundir información. Entonces, pues, pueden también ustedes acceder a su página web donde tienen un sinnúmero de recursos y información. Y para aquellos que quizás no cuenten con un doctor, por ejemplo, pueden ustedes acudir a la Clínica 16 para que les atiendan ahí. Es importante que hagan una cita si quieren hacerse el examen porque ellos hacen los exámenes de prueba de COVID-19. Y, pues, preferiblemente les piden que hagan cita. Si no pueden hacer cita, bueno, pueden llegar ahí. Pero, de preferencia, hagan cita a la Clínica 16 ahí en el Southside. Entonces, pues, bueno, como ya les dije, varias cuestiones aquí informativas donde pueden ustedes encontrar un chorro de información para poder ir respondiendo todas sus preguntas. Ahora sí que de todo tipo, tanto de cuestiones de salud como también cuestiones, pues, que tienen que ver con cuestiones hasta, pues, de reglamentación y cómo es que se va haciendo todo eso en cuanto vamos avanzando en este proceso. Y un recurso más que quiero compartir con ustedes es el de Hispanic Collaborative. Ellos también han hecho una, pues, gran resumen de diferentes ligas y páginas que ustedes pueden consultar para los que son dueños de negocios, también cuestiones de salud. Muy enfocada esta en la cuestión de negocios. Para aquellos que sean dueños de negocio, vale mucho la pena que revisen esta página, Business and Community Resources para que puedan ir checando ahí qué más se puede ir haciendo conforme va avanzando esta situación de reapertura, cómo se van haciendo ahora sí que las actualizaciones de la reglamentación y demás. Entonces, pues, bueno, creo que vale mucho la pena que también se cheque esta página. Ya les dejé por ahí varias ligas a diferentes páginas web. Obviamente, mucha más información. Por ahorita creo que era importante compartir esta que es básica y que puede ser muy accesible, sobre todo que está mayormente en español. Y era el objetivo de este pequeño programa para que ustedes puedan ir revisando esa información. Y para aquellos que quizás no han visto este video que yo he producido en conjunción con la ciudad de Milwaukee, se los va a pasar una vez más. Es un video de dos minutos donde hablamos de las medidas de protección para poderse estar, pues, sano y evitar los contagios. Lo voy a poner por aquí un momentito y regresamos en unos momentos. Los síntomas de COVID-19 varían para cada persona. Es tentador seguir una vida normal, pero hay que seguir previniendo el contagio. Cada paso que tomas para cuidarte, valdrá la pena. Las estadísticas indican un gran número de casos en la población latina. Y yo te pregunto, ¿estás siguiendo las medidas necesarias para protegerte a ti y a tus seres queridos? Sabemos que los latinos trabajamos duro y muchos son trabajadores esenciales, lo que les expone más al contagio. Por eso, con mayor razón, es importantísimo seguir las medidas de protección. Cuando tú te cuidas, cuidas a tu familia. Recuerda que la interacción con cada persona puede significar la propagación del COVID-19. Por eso es muy importante que te protejas en todo lugar. Los negocios han ido reabriéndose y dan ganas de seguir una vida normal. Pero el virus no ha desaparecido. Hagamos todo por prevenir más contagios, siguiendo estas medidas básicas. Recuerda mantener la distancia física. Cuando sales de casa, mantén dos metros entre personas. Usa cubrebocas. No saludes de mano. Usa desinfectante de manos si no tienes agua y jabón a la mano. No hagas reuniones ni asistas a lugares donde hay multitudes. Lávate las manos con jabón por 20 segundos tan seguido como puedas. Cúbrela todos sus tornudos con la manga o el codo. Limpia regularmente superficies utilizadas comúnmente. Además de todas estas medidas, un cuerpo sano y fuerte es tu mejor arma en esta batalla. Descansa lo suficiente, come sanamente y mantén activo tu cuerpo porque eso ayudará a tener defensas fuertes. Si tú o alguien que conoces presenta síntomas que pudieran ser COVID-19, hay que quedarse en casa y llamar al médico inmediatamente. O visita staysafe.mke.org para que encuentres la lista de lugares que hacen el examen. Comparte este video y comprometete a cumplir las reglas sanitarias. Porque al protegerte a ti, estás protegiendo a tu familia y estás asegurando una vida sana juntos. Porque queremos a cada latino sano y nuestras familias y Milwaukee nos necesitan. ¡Cuídense! Muchas gracias por haber visto un video más. Y yo creo que para todos aquellos que a veces dicen, bueno, pues yo estoy haciendo lo mío, pero pues la verdad es que no sabemos si las demás personas lo están haciendo. Yo les recuerdo a todos aquellos que vivimos en el condado de Milwaukee que chequen esta gráfica. Los latinos estamos a la cabeza. Y no porque vayamos ganando el primer lugar por hacer cosas buenas. Es el primer lugar en número de contagios, lo cual nos pone de verdad a pensar qué es lo que tenemos que hacer para poder ahora sí que disminuir los números en esta gráfica. Los números no mienten. Los números son claros. Y cada uno de nosotros, latinos, que vivimos en el condado de Milwaukee, tenemos la responsabilidad de ir bajando esos números. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer protegiéndonos y sobre todo compartiendo información como esta que nos está dando los puntos claves para poder protegernos. Y como ya lo dijo el doctor en el video que tuvimos, hay que cuidarse de no tocar la cara. Hay que usar el cubrebocas. Yo sé que hay muchas personas que les parece incómodo el cubrebocas. Hay personas a las que no les gusta usar el cubrebocas. Hay personas a las que les da pena usar el cubrebocas. Al final de cuentas, esa es la mejor manera de protegernos y de poder ir bajando ese número que es clarísimo que no está bajando. Entonces, yo les pido, por favor, que así como lo he hecho en todos los videos que hemos venido haciendo durante esta época, que me ayuden a compartir este video. Y además, si alguien no vio el video, por lo menos compartan con ellos lo que hemos aprendido en estos videos. ¿Qué tan importante es el protegernos y el cuidar nuestra salud? Porque al final de cuentas, esto lo hacemos no nada más por uno mismo. Lo hacemos por la familia que tenemos alrededor nuestro, por la comunidad. Y por eso es importante que cada uno se responsabilice de lo que puede ir haciendo por su propia cuenta. Yo quiero compartir, antes de terminar este programa, porque les prometí que iba a ser cortito, algo que yo creo que entre todos podemos, aquí esta no es la que quería yo mostrarles, quería mostrarles otra imagen. Lo que yo quiero comentarles es que es muy importante que entre todos vayamos ahora sí que echándole ganas a esto para salir adelante pronto y sobre todo como comunidad latina. Y yo les sugeriría lo siguiente, hay que mantenerse informados y optimistas. Y cuando hablo de información, hay que recurrir a las fuentes de información fidedignas que nos van a dar la certeza y la verdad de las cosas. Las gráficas, las estadísticas que hemos mostrado aquí son de la ciudad de Milwaukee y están hechas por profesionales. Hay que hacer caso y escuchar lo que estos números nos dicen. Por otro lado, solidaridad ante todo. Y lo platicamos aquí con el doctor Lino el día de ayer. El asunto del cubrebocas es sí para protegerme, pero es para proteger a los que están alrededor mío. A veces hay el virus, como ustedes saben, es asintomático. Las personas pueden creer que están muy sanas y están saliendo y haciendo cosas sin saber que están contagiadas. Entonces, por eso la importancia de usar el cubrebocas. Y pues de ahí que entendamos que la solidaridad es importantísima en estos momentos. Lo hago por mí, pero lo hago también por ti. Porque si yo lo hago por ti, tú lo vas a hacer por mí. Y así es como nos podemos cuidar los unos de los otros. Y como comunidad, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. La mejor medicina es la prevención. Y en el video que les pasé por aquí de dos minutos, hablamos de aquellas medidas preventivas, ¿verdad? Además de lavarse las manos, usar el cubrebocas. Hay que comer sanamente, hay que ejercitarse. Son cosas que parecieran simples, pero yo sé que en el trajín de la vida no es tan fácil llevar a cabo eso. Sin embargo, es parte de ser responsables de nuestro propio destino, de nuestra vida y de los que están alrededor nuestros. Y, por supuesto, pues protegerse. Y ya lo dijimos, usar el cubrebocas es la mejor manera de protegerse, además de no tocarse la cara. ¿Qué les parece? Si alguien tiene por ahí algún comentario o duda, por supuesto, ahora sí que coméntenlo por aquí. Aquí ya lo comentó Hortensia. Ella dice, excelente programa. En Nuevo Guanajuato, por ejemplo, todo lo que le están proporcionando no es de gran utilidad. Excelente programa. Muchas gracias, Hortensia Israel. Dice, sana, si tienes más información, compártela. No importa si tienes que alagar este programa. Es que sí, definitivamente es muy importante que estemos compartiendo este tipo de información. Porque otra manera, ¿qué nos llegan? Los WhatsApp, ¿no? Y, pues, a veces no sabemos si esos WhatsApp son verdaderos o no. Entonces, pues, finalmente, para los que somos locales y que vivimos aquí en Milwaukee, qué mejor que tener esta información que está muy a la mano nuestra para poder seguir avanzando en este camino de ir superando la pandemia. Y yo quiero mostrarles este video cortito que hice. Este está un poquito más divertido porque, como lo mencioné en la imagen anterior, ¿verdad? Aquí hay que mantener el optimismo. Eso es importante porque, al final de cuentas, tampoco vamos a estar ahí todos aguitados o deprimidos porque, pues, esto no está tan fácil, ¿verdad? Pero, al final de cuentas, todos así como bien positivos y bien optimistas podemos salir adelante. Y por eso es que también, dentro del todo, es que hice este video un poquito más divertido. Pero, al final de cuentas, está informándoles a ustedes de esta campaña de lo que es Cuídate Milwaukee. Se los dejo por aquí un momentito. ¿Ahora no está bien divertido ese video? Oigan, hacía un aire ese día que el cartoncito ese que estaba medio grande se me estaba volando. Pero es parte de lo divertido de hacer cosas, pues, también divertidas, ¿no? Entonces, yo quería solamente compartirles ese video porque, pues, al final de cuentas, el optimismo, el buen ánimo y la alegría nos pueden sacar adelante. Recuerden ustedes que cuando uno está, pues, muy estresado, muy nervioso y a todos nos pasa, a mí en lo personal me ha pasado, es cuando se pueden bajar las defensas del sistema inmunológico. Entonces, es importante que hagamos lo propio y lo necesario por mantenernos alegres y optimistas. Dice aquí por aquí, Beatriz Alonso, gracias por preocuparte por la comunidad. Pues, al contrario, gracias por estar aquí, por escuchar. Y lo que les pido así de favor es que yo no pueda hacer el trabajo sola. Al final de cuentas, aquí estamos todos de la mano y nos podemos ayudar los unos a los otros. Por lo cual, les pido que me ayuden compartiendo este video. Además, Facebook, pues, lo toma luego medio a mal, que yo ande, comparte y comparte. Es mucho mejor y más efectivo cuando ustedes que están aquí escuchando me ayudan a compartir el video. Se los pido de corazón que me ayuden porque finalmente es esa información que les va a servir a todos los latinos. No nada más en Milwaukee. Finalmente, la información es muy general para todos aquellos que estamos pasando por esto. Por aquí, Israel dice, gracias, Sandra, por todo lo que haces por la comunidad. Muchas gracias. Al contrario, Israel, te mando besos y abrazos. Aunque tengamos a veces momentos de altibajos en nuestra vida, siempre estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Te mando un abrazote, Israel. Gracias por tu apoyo y por todo lo que has hecho también tú por la comunidad y estar ahí con nosotros. Dice por aquí, Hortensia, padrísimo el video y me encanta tu corazón, tu cabello. Te ves increíble. Ah, miren, qué bonito. Muchísimas gracias por tenerte un abrazote. Pues entonces, ya les compartí esta información, como se los dije, fue un pequeño especial de Cuídense Milwaukee. Este video queda grabado aquí en la página Estamos Unidos por si quieren compartirlo. Como lo vieron, tuvimos la presencia de la vocera de la ciudad de Milwaukee. Tuvimos también a el doctor Lino que nos habló de evitar las tres Cs. Y les compartí algunos recursos o algunas páginas web que pueden checarse para que puedan llenarse de información en español fidedigna de lo que está sucediendo en Milwaukee y sus alrededores en cuanto a cuestión del virus. Y creo que todos como latinos tenemos un objetivo y es el lograr que esa barra alta que le corresponde al número de casos de latinos, 3,514, sea disminuida poco a poco gracias a la participación, colaboración y dedicación de cada uno de nosotros. Por favor, ayúdenme a compartir esta información porque es importantísimo que esos números disminuyan para que podamos tener latinos sanos, vivos, alegres en esta ciudad. Pues bueno, no quiero quitarles más tiempo. Este es un video especial de Cuídense Milwaukee, hecho en colaboración con la ciudad de Milwaukee para todos aquellos que vivimos aquí. Pero como lo dije, la información es general, les puede servir a todos. Y pues muchísimas gracias por su presencia, por su cariño y por su entusiasmo para poder seguir de la mano en este proceso que nos ha tocado vivir en nuestro camino de vida. Les mando besos y abrazos. Tengan ustedes una excelente noche. Por favor, ayúdenme a compartir este video y les voy a dejar con un videíto cortito que también se relaciona a esta campaña. Que tengan buenas noches y cuídense. Importantísimo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!